bueno muy buenas a todos pues bienvenidos y vamos a hacer este vídeo rápido para lograr el último logro o uno de los más complicados que es el de llévalo por el combate equivocado vale que básicamente consiste en hacer lograr en el juego empezar con la pistola y no con la espada o con el palo vale si habéis visto los vídeos de este juego la pistola se consigue bastante más adelante del juego y en cambio evidentemente el palo y la espada se consiguen prácticamente al principio para poder hacer esto y hacerlo fácil porque al final el juego lo permite y es un logro para hacer el 100% del juego solo si nos vamos a opciones en accesibilidad aquí lo veis hay la opción de a prueba de fallos y sin restricciones de resistencia que si los dejamos en sí hará que no nos puedan matar ni se nos gaste la resistencia vale ya os digo como es para lograr para conseguir el logro que os decía pues vamos a hacerlo de esta manera que será mucho más fácil y para ello lo que tendríamos que hacer básicamente es en primer lugar irnos a buscar lo primero de todo vamos a la parte de arriba que es justo donde casi donde empieza el juego tenemos aquí el primer punto de guardado vale y lo activamos vale es muy importante seguir todo al pie de la letra en este juego y llamamos la llave esta llave abre un acceso a la zona del bosque de la zona del bosque este vale vamos por aquí a buscar la puerta que está aquí al lado se me equivoco está aquí debajo aquí vale no nos pueden hacer daño si que no hay problema veis este nos ataca pero como tenemos puesto eso pues no nos va no vamos a perder la vida así que seguimos adelante aquí hay una manual pero esto ahora no nos interesa es sólo para hacer el logro tendréis que hacer una partida nueva vale para poder conseguirlo voy a que como os decía no podéis tener la espada activada vale entonces hemos de ir a buscar el bosque ya no sé si era por aquí creo que si no no es por aquí no voy a mirar bien por ahí perfecto veis aquí lo tenéis bosque del este y esto es importante ir primero aquí porque necesitamos para poder llegar a esa zona tener alguna arma pero que no sea las que de las que cuentan vale no habrá más cofres y sólo hacer esto que os estoy yo ahora enseñando vale pasamos de todo esto nos metemos por esta zona de aquí si puedo está persiguiendo todo el mundo pero no pasa nada vamos a la parte del bosque inferior vale y aquí pillamos primero este cofre y a nuestros petardos nos dan seis estamos ya de todas estas arañas y los metemos justo aquí a la puerta a la entrada hasta del templo también pasamos de los enemigos subimos ahí está estas escaleras pues también pillamos las bombas ya tenemos también las bombas genial vale ahora necesitamos volver a ese punto donde hemos empezado el juego vale para poder volver como sabéis cuando hemos llegado aquí a la parte está del bosque hemos que hay unas casas que no podemos ver a subir para ello necesitaríamos la espada y derrotar enemigos con lo cual aquí lo que hacemos es volvemos a la accesibilidad le quitamos un momento el hecho de que no nos puedan matar así que nos pueden matar y como habíamos guardado allí en el centro sobre todo no guardéis en otra zona no guardéis por aquí porque si no ya no podréis hacer el logro es que volver a empezar una nueva partida dejamos que nos maten sin problemas ya casi estamos último golpe ya hemos muerto y no pasa nada no pasa nada porque vamos a por el logro solo ahora bueno pues sale la típica cinemática de cuando te matan yo en el vídeo como veréis pues no llega a hacer nunca esto porque no me mataron bueno cuando te maten que es lo más normal del mundo lo primero que sucede es esto y es como que aquí te reviven por primera vez que de hecho también es un logro si no me equivoco pero este esos que se hacen sí o sí haciendo el juego vale nos han devuelto justo a la zona donde estamos tenemos equipados las bombas y los petardos vale no los usamos todavía pero ya los me los dejo equipados y ahora volvemos a activarnos para que no nos puedan quitar la vida vale bien ahora que hemos de hacer para poder seguir adelante vamos aquí el puente y tendremos que ir a por los enemigos que hay en esa zona de ahí para ello nos tenemos que ir por aquí hay como sabéis un atajo no hace no pilláis nada vamos solo hacer esto y saldrán enemigos por todas partes pero como no tenemos arma pues lo único que podemos intentar hacer es activarlo lo antes posible es es probable que como se te activa todo y viene todo el mundo tenemos que activar los atajos vale esto es de aquí que había era difícil pero tener un poco de paciencia si veis que se complica mucho no me pueden matar pero hay muchos aquí ahora pues vamos a intentar que y despejar un poco esto acordaos que si saltáis aguantáis a es más rápido a ver si ahora antes de que venga es que el problema es que te dispara eso ahora creo que sí vale bien ya está ya hemos activado esto vamos a por la otra antes de que me dé vale no pasa nada y ahora lo que vamos a hacer es que este tío nos siga vale sin problemas y que vaya cortando el césped veis le dejamos que corte esto porque ya está necesitábamos que no se abriera este camino una vez tenemos el camino abierto también pasamos a pasar de todos estos vamos vamos de ir hacia la zona de la mina os acordáis no que aquí acordáis bien había un atajo con este tío de aquí vale entonces lo que vamos a hacer es descargarnos luego nos acercamos sin que llegue a atacarnos vale y más o menos y le intentamos tirar los petardos vale bien y como veis ya hemos quitado un poquito de vida y vamos a intentar que le dé porque claro si no estamos jodidos bien muerto ya os digo por eso es importante coger bien la distancia para poder matarlo porque sí que sí es es vital para poder hacerlo pasar por este camino por eso pillar los petardos y las bombas contra más opciones tengáis mejor a ver si a la primera no sale pues pues siempre se puede repetir porque ya veréis que es un logro que es jodido si no sabes cómo hay que hacerlo pero que una vez lo sabes es súper rápido ahora iríamos a una zona que en principio es de las que hay que hacer hacia el final del juego vale o más para la parte final es la zona de la cantera aquí vamos sin nada sin ningún arma pero bueno como no nos pueden matar tenemos activado lo de que no nos pueden matar y toda la resistencia con lo cual pues vamos a seguir él el camino principal era para llegar a la mina hemos de pasar todo esto y sabemos también de todos estos veis esto es lo que pasa ahora veréis cuando no llevas la máscara de carroñero en esta zona que es la máscara para evitar esta toxicidad que hay aquí pues te hacen mucho más daño yo paso de todo bajo aquí y mirad veis no se ve casi nada si va sin la máscara vale hemos de bajar hasta abajo y aquí había un caminito no es aquí perdón veis aquí ahora ya está lleno de gente pero bueno pronto lo arreglaremos aquí está el cofre vamos a dejar que los vayan matando les irán matando ellos también no os preocupéis cuando podamos le abrimos el cofre ya está y tenemos la pistola y este es el logro una vez conseguida esta pistola que era el objetivo no pillar la pistola antes que la espada y que la y que el palo pues logro superado ya les podremos dar caña veis vamos y vamos a darles un poco de caña no como y la última para ti y ya está logro conseguido y ya os queda menos para el 100% así que nada nos vemos adiós